El episodio que vimos el otro día, que no ocurrió solamente en Buenos Aires, sino en muchas ciudades, es un episodio, yo diría que tiene continuidades y diferencias con cosas que hemos visto y vivido en las últimas décadas, no solamente años. Continuidades. La gente sale a la calle y sigue manifestando. Esto a mí me gusta porque hay también un diagnóstico de la cultura de este tiempo, que es la pasividad, que es quedarse en el hogar, algo así como que la política pasa por la televisión, y la gente cuando sale a la calle muestra que la política pasa por la calle, por la plaza, por el encuentro con el otro, etc. En esto me parece que es sano en una sociedad que la gente se exprese ahí también, no solamente en las redes sociales, en Facebook, etc. sino que se exponga en la calle. Las diferencias. Me parece que vivimos un momento de tensiones donde hay reclamos que corresponden a una parte de la sociedad, otros que son de todos los argentinos, otros que son, por ejemplo, el reclamo de seguridad. El reclamo de seguridad es un reclamo que atraviesa a toda nuestra sociedad, y yo diría que ahí no importa ni dónde vivo, ni de qué provincia soy, ni de qué edad tengo, ni de qué grupo económico soy, es un reclamo de todos. Y hay otro tipo de reclamos que me parece que son más sectoriales, de ciertos segmentos de la sociedad. Creo que, por ejemplo, todo el tema de las restricciones cambiarias, etc., es vivido con intensidad por sectores de la sociedad que lo padecen, y otros sectores que ni se enteran. Entonces, hay reclamos de todo tipo. Yo lo que diría que lo que está pasando hoy, a diferencia tal vez de hace 3 o 4 años, digo, yo creo que desde el 2008, que fue una experiencia de mucha calle, es que se había apagado un poco la expresión en la calle. Saco los momentos electorales porque son momentos de otro tipo de salidas del ciudadano.